Hoy, 26 de octubre de 2022, estamos aquí en el Congreso del Estado de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, acompañada de las diputadas Estefanía Mercado, Cintia Milán, su servidora Luz María Beristain, el diputado Isaac Hanis, que pidió una disculpa por asuntos concernientes a sus otras comisiones. Está aquí el secretario técnico de la Comisión de la Familia y Grupos Vulnerables, que su servidora encabeza y mis compañeras conforman parte de esta. Y en vista de que no pudo venir el diputado Isaac Hanis, vamos a hacer una pequeña votación para elegir como secretaria a la compañera Cintia Milán Estrella. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión, me permito poner a su consideración que funja como secretaria para esta reunión de comisión la diputada Cintia Milán Estrella. Para ello, sometemos a votación económica la propuesta. Sílvanse los diputados a emitir su voto levantando la mano por la alternativa. Aprobado. Aprobado. Gracias, diputada. Bueno, agradezco la presencia de las integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, por lo que me permito iniciar los trabajos de esta comisión. Diputada secretaria, sílvanse de dar a conocer el orden del día. Muy buenas tardes a todos, con gusto, presidenta. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Número tres, presentación y aprobación, en su caso, del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad 2022-2023. Número cuatro, clausura. Diputada secretaria, sílvanse de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia a Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Angie Estefanía Mercado Asensio. Presente. Diputada Luz María Berinstein Navarrete. Presente. Adela Vos, diputada Cintia Millán Estrella. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputadas integrantes de esta Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Muchas gracias, secretaria. Les informo que el diputado José María Chacón Chablé, por motivos de salud, tampoco está presente acá, debido a que fue sometido a una intervención quirúrgica. Le deseamos una pronta recuperación. Habiendo coro, declaro formalmente instalada la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Honorable Décima Séptima Legislatura, siendo las... 14.20 horas del día 26 de octubre del año 2022. Por cierto, día de mi santo San Judas Tadeo. Diputada, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación y aprobación, en su caso, del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Se le concede el uso de la voz al licenciado Héctor Aguilar Alvarado, secretario técnico de esta comisión. Por favor, licenciado Héctor, haga uso de la palabra para exponernos a grosso modo el programa anual de trabajo de esta comisión que irá teniendo ajustes a medida de que avancemos, porque va a ser susceptible de algunas modificaciones y de generar cambios que sean para beneficio de la misma comisión. Pero, de entrada, muy bienvenida a la propuesta de nuestro secretario técnico. Queremos escucharla. Gracias, señora presidenta. En cumplimiento al artículo 75, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 39 de sus reglamentos de comisiones, se presenta el presente plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Este plan de trabajo es un instrumento de planificación estratégica relativo al periodo 2022-2023, con finalidad de establecer los objetivos, las estrategias y las prioridades que durante este primer año de ejercicio constitucional deberán regir las acciones de esta comisión ordinaria. Conforme al artículo 12 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con, primero, la legislación relativa a la consolidación de la familia, la integración social al desarrollo de las personas con discapacidad, de las personas adultos mayores y la protección de los derechos de las niñas y los niños. Segundo, la normatividad, las políticas, planes y programas para la familia y grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito estatal y tres, otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta comisión. En este sentido, es importante conceptualizar a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, teniendo que la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo los entiende como aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. En ese tenor, la responsabilidad de integrar y trabajar al interior de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad es relevante, ya que exigirá de sus integrantes atender desde el lado más sensible y humano las acciones que se orientarán a la atención de la población más desprotegida del Estado, quienes por su condición requieren de una atención prioritaria. Los grupos a los que nos estamos refiriendo son aquellos grupos que, por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden sufrir maltrato contra sus derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH, SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas, y en general todos aquellos que se constituyen como un sector discriminado o que se consideran vulnerables de manera temporal o permanente. En ese contexto surge la necesidad de asumir una perspectiva amplia, incluyente y trascendente de esta forma velar para que nuestros ordenamientos jurídicos se encuentren siempre actualizados y además puedan atender de forma oportuna e integrar las necesidades y demandas de los grupos vulnerables. Misión, contar con el marco jurídico actualizado que dé respuesta adecuada a las necesidades y demandas de los grupos vulnerables, que se traduzca en el fortalecimiento de las políticas públicas que permitan a los grupos vulnerables y en general a la población el acceso a mejores oportunidades de desarrollo. Misión, trabajar de forma coordinada al interior de la Comisión, así como con las diferentes comisiones que integran al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo y comparten el trabajo de la misma a relacionarse con el trabajo en favor de los grupos vulnerables. Hacer sinergia con las distintas dependencias públicas relacionadas con la atención a grupos de población en condiciones de desventaja, con el propósito de sumar esfuerzos que aseguren resultados más efectivos en beneficio de la sociedad. Promover la participación ciudadana y de especialistas en la materia, con la finalidad de que las y los integrantes de la Comisión siempre estemos atentos a las áreas de oportunidad que surjan de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que las decisiones que se tomen guarden correspondencia con las necesidades reales de la población. El objetivo general es revisar y actualizar la legislación en materia de grupos en situación de vulnerabilidad con el objetivo de fortalecer el Estado y sus municipios y con ello mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica. Los objetivos específicos son suscribir convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas y privadas orientadas a la atención de grupos vulnerables, revisar y actualizar el marco jurídico necesario a fin de hacer cumplir las obligaciones en la materia en el Estado de Quintana Roo, desarrollar, fomentar e impulsar la inclusión de los grupos vulnerables en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que se afecten directo e indirectamente a la comunidad y fomentar la relación del honorable Congreso del Estado con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de los grupos vulnerables a través de foros, mesas de trabajo, encuentros y reuniones. Es cuanto, señora Presidenta. ¿Alguna de ustedes dos compañeras, Estefanía o Cintia, tienen alguna observación o comentario respecto al plan anual? Realmente no, es únicamente reconocer la labor del secretario y por supuesto de la Presidenta Luz María en esta comisión que es tan importante y que es prácticamente pues es un eje toral para todos los problemas sociales que estamos viviendo, que también se traducen en problemas económicos para este Estado, pues porque el eje toral de absolutamente todo lo que nos rige es la familia, el cuidado de ellas y yo creo que tenemos un trabajo rezagado, lamentablemente nuestras mujeres, nuestros niños en Quintana Roo cada vez tienen menos oportunidades para el tema educativo, nuestras mujeres cada vez son más propensas a ser agredidas y las problemáticas conforme la población va creciendo, cada vez son más. Entonces eso quiere decir que tenemos que hacer un trabajo muy importante en esta comisión porque la gente tanto de Playa del Carmen como de Quintana Roo está esperando eso de nosotras, que les demos buenos resultados, que presentemos iniciativas que tengan un impacto importante en sus vidas y yo creo que de esa manera le vamos a cumplir al pueblo que nos eligió aquí. Enhorabuena, secretario, todo el apoyo para pues seguir fortaleciendo el trabajo de esta comisión y felicidades a nuestra presidenta. Muchas gracias, diputada Angie Estefanía. Diputada Cintia. Gracias. De igual manera, pues reconocer el trabajo que se realiza a través de esta comisión. Estoy segura que, bueno, a la par de que se vayan generando las agendas legislativas tendremos ajustes a este programa de trabajo, pero sin lugar a dudas será para nutrir más las diferencias de opiniones y para poder dar pues más voz a todos los diversos grupos sociales que tenemos representados y que en esta comisión tendrá que atenderse a cada uno de ellos sin ninguna, sin ningún tapujo y con total apertura como lo ha caracterizado siempre a la presidenta de esta comisión y que estoy segura que escuchará a todas las voces en específicamente tendremos que tener mucha consideración en aquellos grupos vulnerables que requieren de toda nuestra atención y que seguramente encabezados a través de usted presidenta y con la compañía de la compañera, de los compañeros de esta comisión y del secretario que tiene toda la visión de inclusión y que tendremos que ver también el tema de derechos internacionales, de todo aquello del derecho comparado que no hemos incluido mucho en esta parte, habrá que hacer esos ajustes y aterrizarlos un poquito más, pero estoy segura que con esto avanzamos perfectamente en los trabajos de esta comisión y con la intención total de poder dar consecución a cada una de las acciones que nos toca encomendadas en esta comisión. Muchas gracias diputada Cintia, diputada Stefi, pues como bien dicen mis compañeras, este planteamiento que el licenciado Héctor nos da el día de hoy es apenas la columna vertebral de esta comisión que da inicio el día de hoy de manera formal, que comienza sus trabajos, esta comisión tenemos que hacerla que gatee, después que dé sus primeros pasos y después que camine, pero hoy es la génesis de esta comisión que a mí me tiene muy contenta, tengo muchas ideas que voy a compartir con mis compañeras y seguramente ellas también las van a tener y vamos a ir nutriendo todas estas perspectivas de trabajo en la medida en que vayamos teniendo interacción con los grupos sociales que están trabajando en torno a este núcleo social que da origen a la primera célula social que es sin duda alguna la familia, el origen del hombre tiene mucho que ver con la célula de origen que es la familia y de ahí la conformación de la sociedad. Tengo muchos deseos, les quiero compartir rápidamente, de hacer por ejemplo algunos eventos en torno a la familia, ya sea en el congreso o en los municipios que son parte de Quintana Roo, por ejemplo hacer una expo familia en donde las familias diversas, porque la familia no es meramente la familia tradicional conservadora de la que a lo mejor nosotras tres surgimos. Hay diversas modalidades de familia ahora, entonces nosotros tenemos que estar actualizados, hay familias donde el actor principal es la abuela, el tío, el hijo, la mascota, o sea son familias diferentes pero no por eso no son el núcleo que se conforma en un hogar, que es de donde surge esa energía y esa fuerza motriz que hace que todos salgan empoderados a conquistar la sociedad, a conquistar el mundo, a trabajar y a generar beneficios para el prójimo. O sea, si nosotros salimos todas las mañanas desde un hogar, desde un núcleo donde podamos nutrirnos de amor, de comprensión, desde un sitio donde nunca se nos critique, siempre se nos escuche, nunca se nos pongan adjetivos calificativos que nos discriminen o que nos denigren, desde donde nos empoderemos, que es lo que tenemos que ser nosotros capaces de transmitirle a los habitantes de Quintana Roo, que la primera medicina, la primera vacuna que nosotros podemos tener es al interior de nuestros hogares. Esa no cuesta, no cuesta más que respirar hondo y tener esa actitud positiva que nos va a llevar a generar un círculo de amor para que a partir de ahí salgamos a conquistar el mundo. Esas reflexiones tenemos que hacerlas. Sería bueno que incluso pudiéramos contar con algunos programas de televisión donde Angie, Cintia, Isaac, el compañero Chacón y los compañeros que nos deseen acompañar y los expertos en el tema de familia. Así como hay expertos en el tema del cáncer de seno, estoy segura que hay muchos expertos en el tema de la familia, de la estructura social denominada familia, para que nosotros organizamos a partir del Congreso una serie de eventos para empoderar a las familias, para que las familias no se les olvide y tengan clarísimo que lo esencial de esta vida no cuesta, que lo esencial de esta vida tiene que ver con aprender a escuchar, a mirar, a abrazar, a comprender, a no criticar, a empoderarnos para salir a enfrentar cualquier adversidad que haya hacia el exterior de nuestros hogares. Yo tengo mucha ilusión de que desde el Congreso vamos a poder apoyar a un buen número de grupos vulnerables. Vamos a trabajar de la mano del DIF. Nosotras nos vamos a estar reuniendo con el DIF estatal, con los DIF municipales. Les voy a invitar, vamos a hacer una visita al DIF nacional. Vamos a ver cuáles son las actividades que se están realizando desde el DIF nacional. Podemos también visitar lo que se realiza en torno al grupo social en Cuba, en Guatemala. Las fronteras de este gran tema tienen que tener horizontes muy amplios. Nosotros no nos vamos a circunscribir exclusivamente en lo que pasa en Quintana Roo, porque a veces los toros se ven mejor desde la barrera. Vamos a mirar qué es lo que están haciendo por y para las familias en nuestros vecinos países o nuestros vecinos estados. En Yucatán estoy segura que hay muy buenas prácticas con respecto a la familia. Campeche también. Entonces sí me gustaría que nosotras nos impregnemos, nos empapemos bien de qué se está haciendo en torno a la familia para no quedarnos a la saga. Nosotros como congresistas, mujeres quintanarroenses, que normalmente somos jefas de familia, porque ya no se dice madres solteras, se dice jefas de familia. O sea, esa terminología yo la aprendí cuando estaba en el PRD, que decíamos, soy madre soltera. No, soy jefa de familia. Soy la que liderea lo que sucede en mi hogar. Soy la que pone las directrices para decidir si salimos a triunfar o no. Entonces, pues yo estoy muy entusiasmada. Y la verdad, estas compañeras que me acompañan, tanto Angie como Cintia, son muy valiosas, son muy experimentadas. Cintia tengo el gusto de conocerla desde hace varios años, desde la primera vez que estuve aquí en el Congreso. Son mujeres muy estudiosas. Mari Haddad igual, estoy segura que Mari Haddad nos va a poder dar grandes ideas con respecto a la familia. La misma Mara Lezama, Mara Lezama me dijo un día platicando, si yo fuera diputada hubiera elegido la comisión que tú tienes, me dijo, es la mejor, me dijo. Me encanta la familia. Y se nota leguas, porque ella siempre habla de su familia, ella es muy feliz y está muy empoderada de saberse siempre acompañada de sus familias, de sus hijos, de su esposo. Es un regalo muy grande. Pero sí tengo que tener claro que la familia no es solamente la familia tradicional de papá, mamá e hijos. Pueden ser familias diversas, pueden ser dos hombres, dos mujeres, pueden ser los miembros de la familia que quedan, porque a veces lamentablemente se han ido. Y los que quedan conforman esa unión familiar, conforman ese núcleo de empoderamiento para poder intercambiar experiencias, yo veo la carita de mis nietos cuando hablo con ellos, ningún juguete, ningún lego, ninguna feria les genera más felicidad a estos niños que cuando tú les prestas atención. O sea, no hay juguete en ninguna tienda departamental más lindo ni más costoso que el mirar a los ojos a tus hijos y prestarles atención, escucharlos, abrazarlos y darles ese cariño y ese calor que necesitamos los humanos para salir adelante con cualquier obstáculo que se nos ponga enfrente. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que nos escuchan a través de las redes. Queremos sus sugerencias, por favor escríbanos, háganos llegar sus comentarios, todo lo que beneficia a esta Comisión de la Familia y Grupos Vulnerables y que nos haga crecer y serle más útil a la sociedad, porque nosotros vamos a ser una herramienta para que genere utilidad y beneficios a todas las familias quintanarroenses, sin duda alguna. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someto a votación el Plan Anual de Trabajo en la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad 2022-2023. Se somete a votación nominal el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad 2022-2023. Diputada Angie Estefanía Mercado Asensio. Diputada Luz María Berinstein Navarrete. A favor. Diputada Cintia Millán Estrella. A favor. Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobado con tres votos de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a nosotros. ¿No clausuraste? A ver, clausuramos. Siendo las dos de la tarde con 29 minutos. 39 minutos. Siendo las dos de la tarde con 39 minutos, declaramos formalmente clausurados los trabajos de esta comisión y agradecemos a nuestro secretario técnico, al licenciado Héctor, por su exposición. Gracias. Gracias.